Bienvenidos a Recetas HD. En este video prepararemos 3 jugos verdes básicos que nunca deben faltar, ya que aparte de deliciosos son muy saludables. Quédate conmigo hasta el final y comencemos. Para la primera opción voy a usar pepino con cáscara, lávalo bien y usa solo esta cantidad por porción. También necesitamos un kiwi, solo uno, porque si pones más tu jugo tomará un sabor que raspa la garganta, así que cuidado con la cantidad. Ahora en un vaso para preparar jugos agrego el trozo de pepino y este lo corté en pedazos para ayudar a la licuadora. Una taza de espinacas, el kiwi, el jugo de un cuarto de limón y tres cuartos de taza de agua. Licúalo y listo. Nuestra primera opción de jugo verde es muy delicioso. Para la segunda opción también voy a usar un pedazo de pepino con cáscara. También un pedazo de piña de este tamaño. Le quito la cáscara y parto la piña en pedazos. Ahora en el vaso pongo el pepino, la piña, una taza de espinacas y tres cuartos de taza de agua. Lo muelo y listo. Este es mi favorito. Para la tercera opción utilizaremos una manzana verde. Le retiro el centro y la parto en pedazos. Ahora en el vaso para moler agrego un pedacito de jengibre fresco sin piel, la manzana picada, una taza de espinacas y tres cuartos de taza de agua. Muele y listo. Estas son las tres opciones y claro que puedes combinarlos entre sí o agregar diferentes tipos de hojas. Pero si quieres algo básico prepáralos así y estoy segura que los disfrutarás. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en el próximo video.